En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día martes 20 del mes de diciembre del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net. Les invito a seguirme y sumarse a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos un servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Esperamos que el contenido, como cada día, como cada tarde, preparado con profesionalidad y actualización, resulte de su completo agrado y satisfacción. La National Basketball Association tiene para todos nosotros esta noche y en su semana número 10 de competición, cinco juegos programados. Pero solamente me voy a concentrar en analizar, comentar dos partidos que para mi humilde opinión son los más importantes. A partir de las 8 y 30 de la noche, el equipo de los guerreros de Golden State, el actual campeón temporada 2021-2022, va de visita frente al equipo de los New York Knicks, que han ganado siete partidos de manera consecutiva. Y luego entonces, a las 11 de la noche, choque de titanes de la Conferencia del Oeste, el equipo de los Grizzlies de Memphis, estarían visitando a partir de las 11 de la noche, nada más y nada menos que al equipo de Denver Nuggets. De modo que estos son los dos partidos que durante el día y la tarde de hoy voy a comentar para todos ustedes. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. La Conferencia del Oeste, al día de hoy, hay seis equipos que hasta el momento estarían logrando la clasificación en la presente temporada 2022-2023. Y serían los equipos Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nights, Philadelphia 76ers y el equipo de los New York Knicks, que como bien le señalé, han ganado siete partidos de manera consecutiva. De parte de la Conferencia del Oeste, entonces los seis equipos que si la temporada hipotéticamente finalizase al día de hoy, estarían clasificados serían Memphis, los Grizzlies, New Orleans, los Pelicans, Denver Nuggets, Phoenix Suns, Sacramento Kings y el equipo de Portland, los Trailblazers. Si nosotros analizamos entonces los dos partidos, que como bien señalé, el primero a partir de las 8 y 30 de la noche, los guerreros de Golden State visitando al equipo de los New York Knicks. De parte del equipo de los guerreros de Golden State, está entreveremos la participación de Stephen Kirby, que está promediando en la presente temporada 30 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Y de parte del equipo de Nueva York, Julius Randall, está promediando en este caso 23 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. El comportamiento para lo que sería el equipo local, el equipo de New York Knicks. Recuerden que esta franquicia fue fundada en el año 1946 y que conjuntamente con el equipo de Boston Celtics son las únicas dos franquicias que tienen, en este caso, nada más y nada menos que 76 temporadas de manera consecutiva participando con el mismo logo, la misma ciudad y el mismo nombre. Este equipo de New York, que actualmente está dirigido por un gran estratega como es Tom Timboudo, ha ganado al día de hoy solo dos campeonatos, el año 1970, el año de Willie Street y el año 1973. Pero hay que hablar de que realmente aquí hay un jugador muy conocido en la República Dominicana, ya que egresó de la Universidad de Georgetown, Patrick Ewing, que es el líder total de puntos para esta franquicia con un total de 23,665 puntos. Y The World Pressure, que es el líder total en asistencias, 4,791 asistencias. Claro está Patrick Ewing, también es el líder en rebotes con un total de 10,759 rebotes. Es el líder total en balones bloqueados, 2,758 balones bloqueados. Y es el líder en total en balones robados, 1,061 balones robados. De modo que realmente el equipo de los New York Knicks es sinónimo de Patrick Ewing. Si analizamos al día de hoy las estadísticas para este equipo de Nueva York, que tiene 17 victorias, 13 derrotas, ellos están promediando por noche 114 puntos para ocupar la posición número 13 de 30 franquicias, pero también ocupan la posición número 3 de 30 franquicias, promediando 47,6 rebotes por partidos. Y sus oponentes, entonces les están promediando 112 puntos. De modo que hay una diferencia a favor del equipo de Nueva York de un más dos. Pero esta noche se van a enfrentar nada más y nada menos que al equipo de los campeones, que está en veremos la participación de su principal jugador, como es Stephen Curry. Si analizamos las siete victorias que ha obtenido el equipo de Nueva York, al día de hoy Nueva York ha vencido a los equipos franquicias como Cleveland, Atlanta, Charlotte, Sacramento, dos ocasiones al equipo de Chicago y su última victoria que la obtuvo hace un par de noches frente al equipo de Indiana y que ganó 109 puntos por 106 puntos. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Este equipo de Nueva York definitivamente tiene tres jugadores muy importantes ofensivamente hablando. Número uno, Julius Randle. Número dos, Jelen Bronson. Y número tres, RJ Barrett. En el caso de Julius Randle, jugador de seis pies, ocho pulgadas de estatura, muy fornido, 250 libras de puros músculos, que actualmente ya cumplió 28 años, nació en Dallas, Texas y egresado de la Universidad de Kentucky, la misma que Carl Anthony Towns Cruz. En el caso de Julius Randle, fue el pick número siete en la primera ronda en el año 2014 de parte del equipo de los Ángeles Lakers. Y en el caso de Julius Randle, estamos hablando de que es un jugador que ya tiene ocho años de experiencia. Este jugador ha participado en los 30 partidos oficialmente que ha efectuado el equipo de New York Knicks en la presente temporada 2022-2022, promediando 22,5 puntos por partidos, promediando 9,1 rebotes por partidos y promediando 3,6 asistencias por partidos. A eso hay que sumarle su buen porcentaje, su alto porcentaje en tiros de campo, para un 46%, un 33% en tiros de 3 puntos y un 79% en tiros libres. Otro jugador a destacar es el recién llegado, Jalen Branson, que es el armador defensa, 6 pies, 1 pulgada de estatura, 190 libras de peso, 26 años de edad, que nació en New Jersey, los Estados Unidos, y que es egresado de la Universidad de Villanova. Este es el jugador que fue el pick número tres en la segunda ronda de parte del equipo de Dallas Mavericks en la temporada 2018, y ya tiene cuatro años de experiencia. Este jugador, lo mismo que Julius Randle, ha participado en estos 30 partidos en que ha efectuado el equipo de los New York Knicks, promediando 20,8 puntos por partidos, 3,2 rebotes por partidos y 6,2 asistencias por partidos. A eso le voy a sumar a Jalen Branson, su 47% en tiros de campo, su 37% en tiros de 3 puntos y su 89% en tiros libres. Y el trío ofensivo que completa es el canadiense RJ Barrett, que es un jugador joven de apenas 22 años de edad, 6 pies, 6 pulgadas de estatura, 214 libras de peso, que fue el pick número tres, primera ronda de parte del equipo de los New York Knicks. Ya tiene tres años de experiencia, RJ Barrett, egresado de la Universidad de Duke, y que también ha participado en los 30 partidos, es decir, que piense como este trío de jugadores ofensivos se ha mantenido sano y que, por ende, ha podido aportar ofensivamente. En el caso de RJ Barrett, está promediando en 30 partidos, 19,4 puntos por partidos, 5,5 rebotes por partidos y 2,8 asistencias por partidos. Y sumarle su buen porcentaje en tiros de campo, un 42% en tiros de campo, un 30% en tiros de 3 puntos y un 77% en tiros libres. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Si analizamos, en este caso, el comportamiento de la casa, muy importante para el equipo de ellos, New York Knicks, ellos están jugando para 500, es decir, 7 victorias y 7 derrotas y el equipo de los guerreros de Golden State tienen serios problemas jugando en la ruta ya que hasta el momento en la ruta, este equipo nada más y nada menos que los guerreros de Golden State apenas 3 victorias contra 14 derrotas. Me inclino a que el favorito esta noche es la casa, el equipo de los New York Knicks. Número uno, porque este equipo de los guerreros de Golden State no van a contar con Stephen Kirby que, gracias a Dios, no va a ser sometido a una cirugía en su hombro después que sufrió una lesión. Y número dos, recuerden que este equipo de New York Knicks está en racha positiva, un más 7. De modo que realmente nosotros tenemos que entender de que este equipo de Nueva York es el equipo favorito. Entonces, otro partido, a partir de las 11 de la noche, el equipo de Denver Knicks. Un equipo de Denver Knicks que también está jugando un buen baloncesto y que se mantiene en las primeras seis posiciones hasta el día de hoy clasificado. Si analizamos las estadísticas y el comportamiento en la casa para este equipo de Denver Knicks, ellos tienen nueve victorias y tres derrotas, mientras que el equipo de los Grizzlies está jugando por debajo de 500 en la ruta. Seis victorias contra ocho derrotas. Este equipo de Denver Knicks es el número 7 de 30 franquicias, promediando 115,8 puntos por partidos. Es el número 2 en asistencias de 30 franquicias, promediando 28,2 asistencias por partidos. Y es el número 14 de 30 franquicias, promediando 43,2 rebotes por partidos. Los equipos los cuales ellos se han enfrentado en estos encuentros, que son un total de 29 encuentros, 18 victorias, 11 derrotas, les están promediando 114,8 puntos por partidos, de modo que apenas hay una diferencia de un punto para este equipo de Denver Knicks. Pero recuerden que este equipo de Denver Knicks es el favorito esta noche. Juega en su casa y viene de ganar su último partido. Un último partido en que sencillamente hay que destacar a Nikola Jokic, que en ese partido convirtió, en este caso, otro triple doble en lo que respecta a su carrera. Si hablamos acerca de los triples dobles, entonces aquí hay sencillamente dos jugadores que son los que encabezan este departamento. Número uno, en este caso, lo ven a Luka Doncic. Y número dos, entonces estaríamos hablando en cuanto a Nikola Jokic. En cuanto a Luka Doncic, de parte del equipo de Dallas, ya tiene seis triples dobles y Nikola Jokic le sigue con un total de cinco. Y número tres, Jamoran, que le sigue con un total de tres. En base a los dobles dobles actualmente, en esta presente temporada 2022-2023, aquí me encuentro de que Nikola Jokic, conjuntamente con Domantas Sabonis del equipo de Sacramento, son los líderes en dobles dobles, cada uno con 20 dobles dobles. Si analizamos básicamente otras estadísticas importantes de este equipo de Denver Nuggets, que reitero, este equipo de Denver viene de ganar su último partido frente al equipo de Charlotte 119 puntos por 115 puntos. Ellos previamente habían ganado a los equipos de Portland, Utah y el equipo de los Washington, los Wizards, hasta hace varias noches que perdieron frente al equipo de Los Ángeles Lakers, 126 puntos por 108 puntos. Hablar en este caso, una vez más, del jugador que durante los últimos dos años ha sido el buque insignia, y que no solamente ha sido el buque insignia para este equipo de Denver Nuggets, sino también que ha sido el jugador seleccionado, el más valioso en los últimos dos años. Ahí están sus estadísticas. Este equipo de Denver Nuggets ha jugado 29 partidos, y en el caso de Nikola Jokic, el serbio, 6 pies, 11 pulgadas de estatura, 284 libras de peso, 27 años de edad, que nació nada más y nada menos que en Serbia, y que ya tiene 7 años de experiencia, y que fue el pick número 11 en lo que respecta al round de la parte de los Denver Nuggets en el draft del año 2014. Estamos hablando que Nikola Jokic, señores, en 26 partidos en la actual temporada, tiene números maravillosos, 25,2 puntos por partidos, 10,9 rebotes por partidos, y 9 asistencias por partidos. A eso hay que sumarle su alto porcentaje en tiros de campo, un 62%, su alto porcentaje en tiro de 3 puntos para ser un jugador de 6 pies, 11 pulgadas de estatura, está promediando un 32% en tiro de 3 puntos, y un 80% en tiros libres. Definitivamente, una vez más, Nikola Jokic tiene estadísticas suficientes para ser seleccionado como el jugador más valioso en lo que respecta a la temporada 2022-2023 del mejor baloncesto, el baloncesto de la National Basketball Association. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, este equipo de Denver Nuggets que esta noche va a recibir al equipo de Memphis, los Grizzlies, también cuentan con dos jugadores netamente ofensivos. Número uno, el canadiense Jamal Murray, que viene básicamente de recuperación en cuanto a una severa lesión en su rodilla derecha. En el caso de Jamal Murray, en 25 partidos, se está promediando 17,5 puntos por partidos, 3,7 rebotes por partidos, y 5,4 asistencias por partidos, algo que considero debe de aumentar su productividad y su promedio en cuanto a asistencias por partidos. Este jugador de 6 pies, 3 pulgadas de estatura, que nació en Ontario, en Canadá, y que, sencillamente, fue el pick número 7 en la primera ronda de parte del equipo de Denver Nuggets en la temporada 2016, ya Jamal Murray, ya va para su sexta temporada de manera consecutiva. Y también, claro está, añadir que Jamal Murray está lanzando para un 44% en tiros de campo, un 34% en tiros de tres puntos, y un 77% en tiros libres. Pero también, quiero también sumar a un jugador que ya tiene dos años participando con esta franquicia de Denver Nuggets, que es Aaron Gordon, jugador de 6 pies, 8 pulgadas de estatura, 235 libras de peso, que fue el pick número 4 en la primera ronda de parte del equipo de Orlando Maggi. Este es un jugador con 8 años de experiencia y que en 26 de los 29 partidos en que ha realizado la franquicia, nada más y nada menos que de Denver Nuggets, está promediando 17 puntos, 6,4 rebotes por partidos y 2,1 asistencias por partidos. En cuanto a Aaron Gordon, jugador regresado de la Universidad de Arizona State University, que es un jugador sencillamente de apenas 27 años de edad y que su promedio en tiros de campo en la presente temporada está lanzando para un 61%, está lanzando para un 39% en tiros de 3 puntos y está lanzando para un 66% en tiros libres, algo que entiendo que también debe de mejorar. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar, en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, ¿qué les parece ahora si también analizamos al equipo que esta noche será el equipo visitante, el equipo de Memphis, que es un equipo que se mantiene también en las primeras posiciones conjuntamente con el equipo de los New Orleans Pelicans y precisamente también con el equipo de Denver Nuggets. La diferencia es que este equipo de Memphis, le reitero, en la ruta tiene seis victorias contra ocho derrotas, pero no olvidemos de que este es un equipo que ganó siete partidos de manera consecutiva, ellos vienen de perder nada más y nada menos su último compromiso el pasado sábado frente al equipo de los Oklahoma, los City Thunders, en 115 puntos por 109 puntos, pero ahí no contaron con la actuación de su principal jugador, Ja Moran, hablando de Ja Moran en los 29 partidos en que ha efectuado la franquicia de Memphis, los Grizzlies, él está promediando en 24 partidos, 26,7 puntos por partidos, 6,7 rebotes por partidos y 7,7 asistencias por partidos. a eso le voy a sumar que Ja Moran está lanzando para un 45% en tiros de campo, un 34% en tiros de tres puntos y un 73% en tiros libres, algo que también deberá de mejorar. en cuanto a este equipo de Memphis, 19 victorias, 10 derrotas, ellos ocupan la sexta posición de 30 franquicias, ellos están promediando 116,2 puntos por partidos, son actualmente los número uno a nivel de rebotes, recuerden que el número uno y por muchas semanas, yo le podría decir que por las primeras nueve semanas se mantuvo el equipo de Milwaukee Bucks, pero actualmente el equipo de Memphis es el número uno de 30 franquicias a nivel de lo que serían los rebotes, se están promediando 49,1 rebotes por partidos, son los número 14 de 30 franquicias, promediando 25 asistencias por partidos y como bien le señalé, este equipo de Memphis se está promediando por noche 116,2 puntos por partidos y los equipos contrarios se están promediando 111,4 puntos por partidos, lo que hay una diferencia positiva de un más 5 para esta franquicia de los Grizzlies de Memphis que es una franquicia joven que fue fundada en el año 1995 de que tiene un gran estratega Taylor Jenkins y que no ha ganado al día de hoy un solo campeonato, considero de que tienen todas las herramientas necesarias y aquí hay dos jugadores que estoy visualizando que son los líderes de por vida tanto en cuanto a total de puntos Mike Conley 11,733 puntos líder total en asistencias Mike Conley 4,509 asistencias líder total balones robados Mike Conley 1,161 balones robados y el español Mar Gasol ya retirado es el líder total en rebotes 5,942 rebotes y líder total en balones bloqueados 1,135 balones bloqueados hablar de esta franquicia no solamente es hablar de Jamoran sino también que tienen a un joven de apenas 24 años como es Desmond Bain que fue el pick número 30 en la primera ronda de parte del equipo de Boston Celtics ya en el caso de Desmond Bain tiene ya dos años de experiencia que solamente ha participado de los 29 partidos ha participado en 12 partidos en la reciente temporada 2022-2023 y que ahí están sus numeritos altos está promediando Desmond Bain por partido 24,7 puntos por partidos 4,9 rebotes por partidos y 4,8 asistencias por partidos a eso hay que sumarle su alto porcentaje en tiros de campo un 47% y un 45% en tiros libres y ni hablar del alto porcentaje en tiros libres un 91% para Desmond Bain pero también no quiero dejar a un lado sencillamente a este equipo de los Memphis los Grizzlies que también tienen a un Dylan Brooks que sería el tercer mejor anotador y que está promediando 18,3 puntos por partidos en cuanto a los líderes para este equipo en cuanto a las asistencias aquí está Steven Adams que está promediando 10,2 rebotes por partidos y Jaren Jackson Jr. que está promediando 6,3 rebotes por partidos de modo que realmente este equipo tiene una ardua tarea esta noche de visita frente al equipo de Denver Nuggets que son los favoritos y que realmente yo a ustedes los estoy invitando a que sencillamente puedan deleitarse esta noche número 1 con el primer partido que les estoy recomendando a las 8 y 30 de la noche el equipo de los guerreros de Golden State frente al equipo de los New York Knicks y a partir de las 11 de la noche el equipo de los Grizzlies de Memphis frente al equipo de los Denver Nuggets bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día martes 20 del mes de diciembre del año 2022 haya sido de su completo agrado y aceptación destacar que la misma llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por Lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribenix.net y les acompañé durante estos 30 minutos como cada día como cada tarde un servidor y van meses en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de santo domingo capital de la república dominicana y como es nuestra costumbre damos las gracias a dios todopoderoso por la oportunidad que me permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y exclusivo auditorio nos vemos mañana día miércoles si dios lo permite muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas tardes ahora despedimos formalmente a la producción deportiva basquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas a la próxima a la próxima y a la próxima Gracias.